Y ya estamos entrando ya a la recta final de la campaña electoral y tengo de invitado, vino desde Belgrano si no me equivoco, Benigno López. Benigno, un gustazo, hace mucho que no te veo. Hace rato no sé. Pero sé que estás en la lucha, te veo en la lucha. Estás en el Frente Nacional Campesino, ¿no es cierto? Sí, soy integrante, coordinador del Frente Nacional Campesino. El Frente Nacional Campesino ha lanzado un documento de apoyo a Massa. Sí, exactamente. Nosotros en esta semana hicimos público un documento que aprobamos en diferentes asambleas, reuniones en distintos puntos del país, con una posición totalmente clara de apoyo a la candidatura de Sergio Massa y Agustín Rossi por Unión por la Patria. ¿Y por qué? ¿Por qué? Claro, esa es la pregunta. Y para nosotros es bastante sencilla la situación, muy clara la situación. Es decir, la Argentina atraviesa un momento político y especialmente económico crítico, complejo, no muy sencillo eso, y queremos estar mejor en el 2024 y los próximos cuatro años. Es decir, el sector campesino y la clase trabajadora nos merecemos y queremos estar mejor. Igual que las pymes, los pequeños comerciantes, todo el mundo el trabajo, ¿no? La economía popular. ¿Y por qué pensás que con Milley o Bullrich no van a estar? Con Milley y Bullrich es imposible. Es decir, no vamos a mejorar, sino que vamos a empeorar drásticamente. Y eso es muy jodido. ¿Por qué? Eso es muy peligroso. ¿Por qué? Y porque responden a otros modelos, a otros paradigmas, responden a otros intereses, intereses que están totalmente contra los intereses nacionales. Es decir, nosotros amamos el lugar donde nacimos, nosotros amamos la Argentina, nosotros amamos esta república, nosotros amamos esta patria. Y por el lado de la oposición, que sería Bullrich-Milley, es todo lo contrario. Y aparte no nos mienten, sino que nos dicen en la cara. Se dicen en la cara. Se dicen en la cara. Y todo lo que ellos anuncian y proponen, nada de las medidas que ellos anuncian y proponen, beneficia al sector popular, a nuestro país, a nuestra patria. Vos sos un pequeño productor de la patria profunda de Formosa adentro. Ahora nos están empezando a mirar porque empezamos a tener el norte litio y empezamos a ser considerados de valor. Ahora, ¿cómo sería si se privatiza la electricidad, el agua, peajes? ¿Cómo le afectaría a los sectores campesinos que vos representás aquí en la provincia? Y no hay futuro, no habría futuro. O sea, sería el exterminio. Exterminio. Exterminio de ese sector y de los sectores trabajadores la pasarían muy mal. ¿Por qué? Explícale a la gente que nos está viendo. Claro, porque hoy el Estado, a pesar del momento complejo en lo económico, la inflación, no se llega a la canasta. A pesar de eso, tenemos un Estado presente. Tenemos un Estado que interviene en montón de políticas públicas, en beneficios sociales. Y los candidatos de la oposición proponen achicar el Estado. Disculpame, pero eso es mantener vagos. No, 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 no coincidimos con ese concepto, absolutamente. ¿No? No, no, para nada. No, no, para nada. Vagos son aquellos que evaden muchísimos impuestos, aquellos que fuzgaron dólares, aquellos que viven del Estado pero agarran millones... ¿Te estás refiriendo a los empresarios? A los grandes empresarios. No al empresario nacional que crea fuente de trabajo. No, no, a los grandes, a los grandes evasores, a los grupos concentrados de la economía, a los grandes capitales extranjeros, a esas corporaciones me refiero, aquellos que quieren quedarse con toda la riqueza de nuestro país y que consideran que aproximadamente el 80 o 90% de los argentinos sobramos y que no hay que gastar. Nosotros tenemos otro pensamiento y coincidimos con Unión por la Patria. Es decir, tenemos que tener un Estado aún más fuerte, con mayor intervención, con mayor distribución de la riqueza, con mayor igualdad de oportunidades, con mayor equidad y la justicia social es una bandera irrenunciable. Según nuestro pensamiento y nuestras coincidencias con Unión por la Patria, nosotros soñamos con esa patria que soñó San Martín, que soñó Belgrano, que soñó Irigoyen, que soñó Perón, Evita y que tanto nos cuesta, ¿no? Los derechos conquistados. Perderíamos todos los derechos conquistados. Ahora, última pregunta, porque ya me están haciendo así, ¿viste? Estamos en cierre de campaña, no se puede hablar. Ahora, supongamos, hipotéticamente, gana mi ley, mi ley presidente. Vos me acabas de decir, exterminio. ¿Qué hacen ustedes al otro día? Y tenemos que organizarnos para defendernos. Es decir, no solo el sector campesino, sino toda la clase popular, todo el campo popular tenemos que organizarnos para defendernos. Ya dijeron, van a meter pala, ¿eh? Sí, sí, sí. Es el antipatria, es inhumano. Tiene un discurso y una postura. O sea, ahí conoceremos lo que es el autoritarismo realmente, la represión realmente, y la entrega de toda la soberanía nacional. Estamos hablando de un porcentaje muy grande de gente que lo vota. Sí. Si gana, no es porque, como estos tipos que toman el poder con las armas, que yo mostré hace un rato. No, es por el voto popular. Sí, sí. Hay mucha gente que te está viendo. Creo que es de tu pueblo, de tu zona rural, que va a votar a mi ley. Sí, hay porcentaje de la población que va a votar a mi ley, ¿no? ¿Y cómo lo explicas? Bronca, capricho, confusión. Y ahí creo que hay dos cosas para distinguir. Por un lado, estas grandes corporaciones mediáticas y que actúan mucho a través de las redes sociales, multinacionales, y que mi ley, por ejemplo, es una herramienta nada más de ello, un objeto de ello para llevarnos al caos. Los grupos influyeron mucho o influyen a través de las corporaciones monopólicas de los medios de comunicación, ¿sí? Y de las redes sociales. Y en eso creo, estoy convencido, que tenemos que trabajar muy fuerte para, o sea, primero ganar el domingo. Ganar el domingo o pasar a la segunda vuelta y ganar a las elecciones. Y además, hacen falta herramientas mucho más contundentes en materia de comunicación porque nos ganaron una parte de... Ahí se puede ir mejorando ya si estás en el gobierno. Claro. Primero hay que ganar. Primero hay que ganar. Primero hay que ganar. Bien. Benigno, gracias. Te has venido desde... ¿Cuántos kilómetros? Y estamos en 2.30, 2.40. Por Riacho. No es poco. Gracias, Alejandro. Gracias, gracias y un saludo a todos los compatriotas campesinos. Gracias. Hacemos una breve pausa con buena onda, con buena onda de la que tiene acá preparado nuestro amigo y ya entramos en la recta final con los candidatos. De carne. No me importa lo que nos diga Miriam, Javier o Patricia, soban para Cristina. Dime una jornada que se va el momento y por esta patria vamos a dar la vida. Con hilastros, con libertarios, sigo militando la lista noche y día. Juan Perón, Juan Perón, Juan Perón, ¿cómo dice? Prepárame la boleta pa' votar a Sergio, que la damos vuelta. Prepárame la boleta pa' votar a Sergio, que la damos vuelta.